de personaje, pero más o menos sobre el mismo tema, hay que señalar que hay personajes de los medios de comunicación que acusan acusan a Andrés Manuel López Obrador de censurarlos. Lo dije que lo iba a abordar el tema desde ayer en redes sociales y cumplo. Bueno, el comunicador, golpeador de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Alemán, quien trabajara en Televisa, en Canal 11, se despidió ayer de el medio 24 horas y acusa a Andrés Manuel López Obrador de censura. Esto es lo que circula Ricardo Alemán en redes sociales para anunciar su salida de 24 horas. Lo anuncia a través de redes sociales Ricardo Alemán. ¿Lo tenemos, don David? Bueno, pues Ricardo Alemán anuncia a través de este tuit que dice adiós a 24 horas. Asegura, mi postura crítica al gobierno del presidente Obrador y a la tragedia que significa para la democracia, la muerte de contrapesos como el Congreso y la Corte hicieron difícil mi permanencia en 24 horas. Acusa de censura. No la veo. Para serle sincero, no la veo. Porque si a esas vamos, ya nos hubieran censurado a nosotros. Y no desde hoy, desde hace tiempo. Porque en algún momento fuimos muy críticos de Andrés Manuel López Obrador en campaña y como presidente electo. Pero si a estas vamos, debo decir que se hace realidad aquella frase que utilizaba tanto Minana que en paz descanse, de que lo que siembras cosechas. Y esto que se llama karma, o le llaman karma a otros, debo de mencionarlo para Ricardo Alemán en relación a un tuit que él sacó cuando tumbaron del aire, cuando corrieron de la peor manera a Carmen Aristegui de MBS Noticias. Esto fue lo que dijo Ricardo Alemán. Esto fue lo que señaló Ricardo Alemán en su momento, cuando sacaron del aire a Carmen Aristegui luego de la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto. Dijo Ricardo Alemán en 2011, el despido de Aristegui no coarta la libertad. MBS es una empresa y la ley la faculta a despedir a quienes no respondan a sus necesidades. Bueno, yo pregunto, si él decide irse de 24 horas, o 24 horas ya no requiere de sus servicios, es culpa de López Obrador. En su momento, y no es por comparar a Ricardo Alemán con Carmen Aristegui, pero lo menciono porque él se pronunció sobre el caso de Carmen Aristegui. En su momento cuestionábamos la relación de poder entre los Vargas, los dueños de MBS Noticias, su intención de renovar contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y la salida de Carmen Aristegui, que había dado el madrazo del siglo a Enrique Peña Nieto con lo de la Casa Blanca. En este caso, pues Ricardo Alemán tiene todo el derecho de decir lo que él considere. ¿Y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Algún contrato de publicidad oficial de 24 horas que diga, ya ven, porque le está pagando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 24 horas, me sacaron? Pero lo que tengo entendido es que él se va del medio y me parece de perdedores, literalmente de malos perdedores. De mentirosos. Sí, 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 de payasos, que Ricardo Alemán le enjarete su fracaso al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, y tú estás leyendo el tuit que vomitó el chayotero Ricardo Alemán y es que eso es lo que es, es que verdaderamente yo no sé quién se sacó que él era periodista o comunicado, no sé, no sé qué comunique, son puras locuras las que dice desde siempre, puras mentiras, puro odio, verdaderamente es una idea desestabilizadora del mundo, ni siquiera del gobierno actual, eso me vale un reverendo cacahuate si ataca o no al gobierno, desde siempre ha tenido un favoritismo por el Partido Revolucionario Institucional, sus instituciones, vale la redundancia, sus gobernantes y partidarios, que da asco, da asco este tipo, ¿no? Y tú lees, Vicente, el tuit, pero en su columna esa que uno la lee y parece papel de baño usado, pone, bueno, pues él dice que algunos accionistas no estaban convencidos de que la crítica al nuevo gobierno fuera el mejor camino para su estabilidad financiera, algunos accionistas del diario 24, 24 horas se llama, ¿no? Sí. Bueno, y además escribe, está claro que se trata de una nueva batalla que ganan la censura, la intolerancia y el autoritarismo del gobierno de Obrador, que apuesta a la muerte de todos los contrapesos posibles, que amenaza y presiona para terminar con el contrapeso de medios independientes y voces críticas. Puts, o sea, imagínate. ¿Sabes qué? Por hacerle justos a la historia, ¿qué te parece si leo la columna de Ricardo Alemán? Sí, sí, sí. Porque luego no vayan a decir que nosotros también censuramos como en su momento cuestionamos a Enrique Krause, a Aguilar Camín, a todos estos personajes cuando sacaron de la radio, de Radio Centro, o renunció a Radio Centro, ah sí, renunció a Radio Centro, Carlos López de Mola, dijeron, censura de López Obrador, este es el primer mártir del gobierno de López Obrador. Así vamos a cuestionar esta columna, esta salida de 24 horas de Ricardo Alemán. No porque a nosotros nos alegre la salida de Carlos López de Mola o de Ricardo Alemán, sino porque son los personajes que han hecho un gran negocio del periodismo sicario. Ricardo Alemán ha hecho muy buen negocio de golpear a Andrés Manuel López Obrador, de hacerle el caldo gordo al PRI. Que no es periodismo eso, evidentemente no es periodismo. No se le ha podido, el mismo doctor Jalife lo dice, no se le ha podido encontrar a este sujeto sus estudios, o sea, qué tipo de estudios tenga Ricardo Alemán, o sea, no se sabe por qué dice ser periodista, por qué dice ser comunicador. Y cuando lea la columna Vicente Serrano, para hacerle justos a la historia como él dice, yo quiero advertirle a usted que le van a dar unas ganas de vomitar, impresionantes, que parece verdaderamente una orquesta de flatulencias. Lo que dice Ricardo Alemán, lo que escribe Ricardo Alemán es una orquesta de flatulencias y heces fecales. En contexto, lo voy a poner. Este personaje que dice que está siendo censurado por culpa de López Obrador, es el mismo personaje que en su momento sugirió que mataran a López Obrador en campaña. Así es. El mismo personaje que ha atacado a los seguidores de López Obrador, que ha pendejeado a López Obrador, que ha atacado a López Obrador, pero bueno. Mira, y que eso es lo de menos, Vicente, y yo lo digo una vez más. Si hay críticos en el gobierno, qué bueno, qué bueno que existe el espíritu crítico, pero este tipo es evidente que no utiliza ningún tipo de rigor periodístico, que habla con un odio constante, que tiene violencia en sus palabras y que habla con puras mentiras. Y no le va a poder llegar tal vez este video o mis opiniones porque me bloqueó. Me bloqueó en Twitter, pero por cortesía periodística, leo su columna. Escribe Ricardo Alemán, la titula Adiós a 24 horas. Lo dije en mayo pasado cuando decidí salir del diario Milenio y lo retero hoy. Las grandes herencias de mis padres son el trabajo, la gratitud y la lealtad. Gratitud a quien abre la puerta de su casa y me invita a pasar. Gratitud a Antonio Torrado, director, directivo fundador del diario 24 horas, quien me invitó a colaborar a su casa editorial con el itinerario político. Así se llama su columna. Gratitud a la nobleza mostrada por sus directivos en momentos de persecución y linchamiento como los que viví en mayo pasado, pero sobre todo lealtad a mis principios e ideales, lealtad a la amistad, a la congruencia, a la verdad y al empeño en defender la libertad más amenazada en México, la libertad de expresión. Y precisamente por lealtad al compromiso con la libertad de expresión y con la convicción de no callar a las voces críticas cuando México requiere gritar los abusos, las torpezas y violaciones constitucionales del nuevo gobierno, decidí dejar el diario 24 horas. Y es que mi postura crítica al gobierno del presidente Obrador y a la tragedia que significa para la democracia la muerte de contrapesos como el Congreso y la Corte hicieron difícil mi permanencia en 24 horas. Se ponía en riesgo la solvencia económica de la empresa y algunos de los accionistas no estaban convencidos de que la crítica al nuevo gobierno fuera el mejor camino para su estabilidad financiera. Por eso, como lo hice en su momento en Televisa y en Milenio, decidí poner fin a la publicación del itinerario político en las páginas de 24 horas, páginas amenazadas con el retiro de las pautas publicitarias. Está claro que se trata de una nueva batalla que ganan la censura, la intolerancia y el autoritarismo del gobierno de Obrador, que apuesta a la muerte de todos los contrapesos posibles, que amenaza y presiona para terminar con el contrapeso de medios independientes y voces críticas. No, no, no. Pero bueno, sigo leyendo. Pero también es cierto que el presidente Obrador puede engañar a muchos durante muchos años, pero no engañará a todos todo el tiempo. Por mucho tiempo, el presidente Obrador puede exigir a muchos medios la cabeza de los críticos a su gobierno, pero no podrá callar a todos los medios todo el tiempo y tampoco callará todas las voces críticas. Más aún, para fortuna de la sociedad mexicana y de su democracia, poco a poco despiertan las voces atolondradas que creyeron el engaño del México mágico que prometió Obrador y que no aparece por ningún lado. Y es que la terca realidad desencantó muy pronto a muchos críticos, opinadores, intelectuales y políticos a los que pueden echar de muchos medios, pero quienes siempre contarán con el recurso de los medios alternativos, digitales y en redes. Medios llamados a convertirse en un poderoso instrumento en manos de los ciudadanos para derrotar la tiranía instalada en el poder y sobre todo para salvar a la democracia. En efecto, para los medios complacientes con el nuevo gobierno y para sus aplaudidores, es día festivo cuando muere un medio independiente y cuando es callada una voz crítica. Pero no podemos olvidar que en tiempos de intolerancia y represión, los carniceros de hoy serán las reces del mañana. Al tiempo, dice. Por cierto, estoy seguro que 24 horas cumplirá con los compromisos económicos pendientes. Mire, para hacerle justicia a Ricardo Alemán, el problema es que me bloqueo en Twitter. Yo estoy dispuesto a disculparme con Ricardo Alemán si me demuestra que me excedí en mis opiniones sobre su trabajo. Así como lo hice con Pascal Beltrán del Río, así como lo he hecho con otros periodistas, lo invito a debatir aquí en Sin Censura. Yo puedo ser muy mal hablado, puedo usar muchas groserías, pero si nos dedicamos a un debate serio, podemos debatir con sustento y con toda la garra del mundo. El programa se llama Sin Censura porque usted ha sido testigo aquí que hemos entrevistado panistas, priistas, perredistas de Movimiento Ciudadano, morenistas. Es más, aquí en Sin Censura hemos entrevistado a menos personajes afines al gobierno de López Obrador o al López Obradorismo o incluso a miembros de Morena. Aquí hemos sido un espacio en el que hemos escuchado a todos. Así como reté a debatir a Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, que obviamente nunca me contestó. Así invito, le abro las puertas y los micrófonos a Ricardo Alemán para que debatamos Sin Censura. Ayúdenme a que le llegue el mensaje porque como me tiene bloqueado en Twitter, lo mismo Denise Dresser, lo mismo López Dóriga, estos personajes, pues va a ser complicado que yo pueda encontrar la vía para llegar a Ricardo Alemán, que hasta hoy ni me interesaba buscar. Pero muchos me criticarán por esto que estoy haciendo. Ustedes se han dado cuenta cómo nos hemos puesto agarrones con Pedro Ferriz Ijar, el hijo de Pedro Ferriz de Conn, cómo nos hemos metido unos agarrones sabrosos con Fernando Belán Sarán, el ex diputado federal del PRD, otro crítico de López Obrador. Creo que es válido decir, bueno, te fuiste, porque así lo decidió él, te fuiste de 24 horas, en su momento te fuiste de milenio, pero aquí están en Sin Censura, abriéndose las puertas, los micrófonos para un debate serio. ¿Le entramos o no le entramos Ricardo Alemán? ¿O le saca el parche? ¿O tiene miedo que lo desnudemos? Porque en realidad sí sugirió el asesinato de López Obrador en campaña. Porque, como lo he dicho aquí, y se lo sostengo en su cara, usted se convirtió en un periodista sicario, golpeador a sueldo. ¿Acepta el debate? Si realmente lo censuraron, nosotros nos vamos a solidarizar. Pero para hacer una acusación de tal magnitud hay que sustentarlo, porque si no, el día que a un medio alternativo, independiente, que valga la pena, lo censuren, pues la gente se va a ir con la finta y nos van a meter a todos en el mismo costal. Por eso es muy delicado cuando uno que se dice periodista dice, me están censurando. Bueno, pues hay que llegar hasta las últimas consecuencias ante esta situación. ¿O cómo la ves tú, Toño? Yo no estoy de acuerdo con esto, honestamente. Yo porque no veo que sea un periodista al que estén censurando, ¿no? Y no creo que lo estén censurando. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, yo quiero una vez más desmarcarme absolutamente de cualquier tipo de situación con López Obrador o vaya usted a saber. Estoy hablando específicamente de Ricardo Alemán, de su trayectoria en los medios de comunicación. No voy a decir como comunicador y no voy a decir como periodista porque no lo es. Porque para mí, honestamente, ha sido un personaje que ha difundido una serie de noticias falsas durante mucho tiempo y noticias, bueno, vamos, noticias sesgadas que ha tenido una serie de problemáticas mediáticas, por decirlo así, ¿no? A mí me parece que es un personaje muy oscuro de nuestra historia, sí será recordado de esa forma, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que dice Vicente Serrano, que cuando un periodista habla sobre la censura, hay que apoyarle, ¿no? Y hay que escuchar todas las voces. Estoy también muy de acuerdo en que debe haber críticos del gobierno, por supuesto, lo sabemos. En cualquier escuela de función pública en el mundo, enseñan que los gobiernos que tienen mayor apertura hacia la prensa, los países en los que la libertad de expresión es una virtud y una prioridad, tienen altos índices de vida y altos índices económicos, tienen altos índices de desarrollo, definitivamente. Y se necesita precisamente en este momento histórico que existan muchos críticos para el gobierno de transición, porque tiene mayoría en ambas cámaras, porque tiene todo el poder ejecutivo, evidentemente. Entonces, se necesitan críticos. Pero la crítica no puede ser pagada, Tony. La crítica no puede ser motivada política o financieramente. Nosotros somos críticos. Yo creo que hoy, por ejemplo, hemos sido muy críticos de la más cercana de las mujeres a López Obrador como Olga Sánchez Cordero. Definitivamente, ¿no? Ah, y espérate que venga el tema de la Guardia Nacional, que yo en lo particular no estoy de acuerdo con la Guardia Nacional. O vamos a poner el caso muy particular. Deje usted sin censura, ¿no? Póngale que usted sin censura está en otro universo, como dice Olga Sánchez Cordero, que habla de universos, ¿no? Como si fuera una historia de Marvel con Disney. No, no, no. Vamos a hablar del caso de Julio Hernández López, Julio Astillero, un personaje que igualmente, como criticó en su momento al gobierno de Enrique Peña Nieto, critica en este momento a Andrés Manuel López Obrador. Yo le aseguro que Julio Hernández López sí es un periodista. Él sí es un periodista. Y si de pronto Julio Hernández López saliera en sus redes sociales, escribiera una columna y nos diera a conocer que está siendo censurado, tendría el apoyo absoluto, al menos, de Antonio Ruiz. Pero Ricardo Alemán, y pues obviamente Vicente Serrano, ¿no? Pero en este caso tendría ese apoyo. Pero en el caso de Ricardo Alemán, no señor. Él no tiene mi apoyo, pero para nada, porque no es periodista. Lo puedo apoyar como ser humano, ¿no? O sea, puedo tal vez comprender que tenga algún tipo de problemática y decirle, bueno, pues pobrecillo, ¿no? Pobrecillo de ti, pero de ahí en fuera no tiene mi apoyo porque mi opinión no está siendo censurado. Él está en muchos medios de comunicación. Creo que cuando ya llamó al asesinato de un candidato, ahí sí, todos los medios de comunicación no era censura, debieron haberlo, pero le hubieran dado una patada, no literal, no literal, una patada en el trasero, una patada en las nalgas de sus medios y para nunca regresar. Ese es uno de los ejemplos de cómo un sujeto puede generar información de odio, información de violencia, como lo hizo Benito Mussolini. Benito Mussolini, imagínese usted, él sí era periodista. ¿Se sabían esa? Benito Mussolini era periodista y comenzó a, vamos, o sea, con una campaña de fascismo impresionante en Italia y terminó siendo presidente y dictador de ese país, ¿no? Bueno, así hay muchos personajes que comienzan con una campaña de odio, de noticias falsas, de ideas hacia la violencia, que terminan muy mal para cualquier tipo de contexto histórico, para cualquier tipo de contexto personal y nacional. Así que yo no le ofrezco ningún tipo de ayuda a este señor, ayuda periodística aunque sea, para mí él no es periodista. No, no es ayuda, es el espacio, es debatir, es vamos a platicar las cosas de los dos, como dice la canción, ¿no? Vamos a verdaderamente ponernos serios. Y si me permite...